Gestión de mapas MAC 7. Desde la pantalla principal presionamos la tecla gestión de mapas. Allí vamos a poder ver nuestra área de trabajo. Además podemos ver los mapas ya cargados. También tenemos la tecla de accesos y tenemos una descripción del mapa seleccionado. En este caso vamos a crear un nuevo mapa. Para ello presionamos la tecla new. En este caso nos consulta si deseamos crear un nuevo mapa. Presionamos ok y ahora colocamos el nombre del mapa. Para ejemplo colocamos mapa 1. Después presionamos ok. Ahora nos lleva a la pantalla principal y presionamos play y empezamos a trabajar. En este caso a medida de ejemplo se está utilizando la opción simulador para poder crear el mapa. En su defecto cuando se inicie a trabajar no debe estar activado esto y la antena debe estar de color verde. Una vez ya cargado nuestro mapa, gestionado el trabajo, en este caso podemos ir a otro mapa. Para ello volvemos a presionar gestión de mapas. En este caso seleccionamos el mapa a trabajar y en este caso seleccionamos el mapa a trabajar y presionamos la tecla on B. Le damos que ok, presionamos ok nuevamente, le damos atrás y podemos empezar a trabajar en el mapa seleccionado. Si deseamos eliminar un mapa, para ello volvemos a presionar gestión de mapas. En este caso seleccionamos el mapa y presionamos eliminar. Presionamos ok para confirmar la eliminación. En este caso también podemos exportar el mapa para después poderlo ver desde la computadora. Y también podemos cargar mapas ya guardado, pero para ello necesitamos una memoria USB.